La producción de granos de soya, maíz, trigo y girasol como el sorgo durante la gestión 2018 registró un incremento del 4% respecto a 2017, esto de acuerdo a datos de la Asociación de Productores de Oleginosas y Trigo, ANAPO. De acuerdo con el informe, el volumen de producción total al año anterior alcanzado a 4.5 millones de toneladas de los mencionados granos, que son considerados estratégicos para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país, que fue de 4% mayor al 2017, pero 10% menor al 2014. Comparando por ciclo de producción en la campaña de verano 2017-2018, en los cultivos de soya, maíz y sorgo, se produjeron 2.5 millones de toneladas, que significaron un incremento del 9% en relación al verano anterior, mientras que en el periodo de invierno 2018 se logró producir 1.9 millones de toneladas de soya, trigo, girasol, maíz y sorgo, con una disminución del 2% en relación al invierno del 2017. Esto debido a las condiciones climáticas adversas, principalmente de sequía prolongada que afectaron los niveles de productividad.